Y darling, where do we go? No sé chicos, la verdad estoy un poquito mal de la garganta el día de ayer Hicimos un directo de más o menos eso, dos horas chicos El cual estuvo súper pero súper mega genial Ahí nos la pasamos jugando chicos Y si ustedes no se quieren perder ninguno de los directos Pues chicos, lo único que tienen que hacer es seguirme Ah bueno, estar suscritos y activar la campanita chicos Porque cuando ustedes activan la campanita chicos Básicamente lo que pasa es de que ustedes básicamente se enteran Y les llega la notificación de que estoy en vivo Entonces así es como se pueden enterar Así es como pueden saber ustedes cuando yo estoy en vivo Vale, el día de hoy chicos planeo hacer algo acá con la casita Ya así to' guapa chicos Espero ponerle el techo Quiero ponerle un techo así medio minimalista Un techo chido la neta No sé qué techo le voy a poner Bueno, el techo este wey Pero no sé cómo lo voy a hacer al 100% Porque realmente Igualmente chicos se los agradezco muchísimo a todos ustedes Dejan un súper pero súper mega apoyo en esta serie Yo sé de que muchísimas personas tampoco lo miran Y pues relativamente porque la serie es nueva Pero realmente hay muchas personas que me dicen Willy, ¿cuándo vas a subir otro episodio de la serie? Willy, ya queremos otro episodio de la serie Y chicos déjenme decirles de que esta serie Espero volver a retomarla como la tenía antes chicos Porque antes creo que subía uno o dos videos No wey, creo que subía uno o dos o tres videos semanales De la serie la cual pues Ah, a mí me mola mucho El día de hoy planeo, planeo hacer el techo absolutamente todo What the fuck Todo deforme pero bueno Eso es lo que está pasando chicos Quiero hacer un techo chido men Vale Yo creo que ahí está men Yo sé que la casa Cuatro, tres What? Tres, cuatro, what the fuck Yo sé que la casa está un poquito Caca Pero, pero pues Es lo que hay compañeros Es lo que hay O sea no podemos pedir más No podemos exigir más men ¿Por qué? Porque es lo que hay chicos Es lo que hay Eh, ojo Esto va a ser simplemente una casa provisional Willy, entonces ¿Por qué la estás haciendo tan chida? Simplemente porque pues Quiero que sea una casa What? What? Ah wey Un arquero men Me va a matar men What the fuck men What? Que me ma Wey Que pedo Wey El arquero con la super inteligencia men What the fuck Subió En tres bombazos men What the fuck Ah men ¿Por qué hay tantos arqueros men? Ah bueno Porque está en supervivencia En hardcore men Entonces pues Pero bueno Eh Básicamente eso es lo que está pasando Chicos Lo siento muchísimo por la voz Pero es que realmente no sé por qué amanecí hoy Bueno A lo que quiero pensar yo Es que fue por ayer Porque estuve dos horas en directo Estuve gritando mucho tiempo Y pues Realmente mi voz Creo que lo resintió Pero bueno Ustedes saben que no nos podemos quedar Sin videos Del tío Willy Porque eso no está nada chido Vamos a poner a calentar esto men Y Espero Wey Si, si, si Vale Entonces pues Realmente yo pienso que es por eso Chicos No sé No sé La neta No sé por qué será Yo quiero pensar que sea por eso men Pero bueno Eh Chicos también quisiera de que ustedes me ayudaran En En decirme Willy estaría chido Que hicieras esto en la serie Willy Haz una cocina Willy Haz una granja Willy Conseguí un caballo Retos men O sea así para cada episodio men Este es el episodio cinco Creo que es el episodio cinco No estoy muy seguro Pero bueno Eh Así Retidos No sé Retos chidos Wey Acá le voy a poner así para que se mire chido men Vale Y No sé Creo que estaría bien men A ustedes les molaría Les mola esa idea A mí la neta si me mola men A mí me molaría esa idea de Willy Vale pues Yo pienso que estaría chido Que ustedes dijeran cosas así Con respecto a eso No sé A mí la neta Wey Ya no tengo para cristal Wey Vamos a dormir men Otra No wey No trabajemos de noche men Es muy peligroso men Recuerda Willy Que solo tienes una fucking vida Entonces chicos Pues realmente Esta serie Eh No sé A mí me gusta el plan de esta serie Y también chicos El día que estoy grabando esto Sería el día lunes Y El día de hoy chicos Vamos a comenzar Bueno No el día de hoy Sino el día de hoy Les voy a presentar Un nuevo proyecto De una serie Supervivencia Con todos ustedes chicos En cero Espero que todos ustedes La apoyen Porque realmente Voy a hacer una serie De supervivencia En un propio Realm En el cual pues Ustedes se van a poder unir Ustedes vamos a Hacer aventuras Super pero super Mega chidas men Las cuales pues Espero Espero que la apoyen Men Espero que la apoyen Espero que sea guay Cuando Cuando juguemos men No sé La neta A mí me molaría Esa idea De que todos ustedes Apoyaron eso Muchísimas personas Me han dicho Willy ¿Por qué no haces una serie Supervivencia? Willy ¿Por qué no subes una serie? ¿Por qué no haces directos Con nosotros? Con los suscriptores En un mundo En supervivencia En un mundo hardcore Pues realmente chicos Yo siempre he pensado De que eso está super Pero super mega genial Pero lamentablemente Anteriormente Por cuestiones de tiempo No lo había podido hacer Pero el día de hoy Bueno El día de hoy Voy a presentar Esa nueva serie La cual pues En estas dos semanitas Chicos Tengo mucho tiempo libre ¿Para qué les voy a decir Que no? Si sí Y vamos a hacer Necesito hacer Oh wey Ya tengo para la mesa Encantamientos O sea En el próximo episodio Espero hacer ya Para la próxima Para hacer esta cosa Men Wey Acá la puse mal esto Men Así que evidentemente Vale 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 Sé que soy un poquito manco Pero bueno No importa Men No importa Vale Vamos a quitar esto de acá Men Y lo vamos a poner así Por abajo de la tierra Men O sea No importa Por momento Todo esto es provisional Chicos Todo esto es provisional Ya después Quiero que conforme Va pasando la serie Que me vayan ayudando A hacer cosas Sí wey Hacer cosas No sé A decirme A decirme Que proyectos Podría hacer Que cosas Podría hacer No sé Creo que eso estaría chido Men No sé ustedes Que piensan A mi Me mola esa idea Y vale Ok Quiero terminar la casa Al día de hoy Men Quiero terminar esto Quiero terminar eso Vale Vamos a colocar un poquito De antorchas Wey Ok Vamos a colocar un poquito De antorchas Por acá Men Acá Acá Wey Esta antorcha No iba acá Esta antorcha Va una adentro Acá Vale Entonces Básicamente Eso Wey Necesito minar Un poco más Men Ya no tengo Nada de carbón Men Oh Un caldero Wey El caldero Wey Es que quiero hacer Varias cosas Chicos En serio Quiero hacer Varias cosas Quiero que me ayuden Wey Y comienza a llover Wey Quiero que me ayuden A A A A hacer esto Pero quiero Quiero que me den ideas Men Quiero que me den ideas La neta Wey Vamos A usar un poquito Más de Acá Men Acá Vamos a hacer un hoyo así Pues totalmente Random Men What Y no se mira nada Men No se mira absolutamente nada What the fuck Men Wey No tengo carbón Men Y necesito carbón Men Wey Y si mejor nos salimos De acá Men Wey No tengo nada de carbón Necesito carbón Ya de allá Men What Vale Y Quiero cambiar también el suelo Men Vale Ya está Wey ¿Por qué tengo tanta porquería en mi inventario? Men Vale Así Y así Creo que ya está acá 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 Y acá Vale Ya está por un lado Wey Creo que está bien Creo que se mira bien Men Creo que se mira bien Ah No wey No mames Se mira todo culero Men Bueno Igualmente Estando en la casa provisional Entonces pues Bueno Es una casa provisional Entonces pues Simplemente yo la hago La hago así de mamón Men La hago así de mamón Porque pues tampoco es una casa así Súper totalmente Guay Porque pues No 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 voy a No voy a ser la casa definitiva Pero No sé Molaría Molaría Un poquito la idea Hacer algo así Men Vale Vamos a buscar un poquito de recursos Eh Quiero buscar un poco de carbón Men Neta carbón Men Es lo que me molaría ahorita Igualmente pueden ver De que ya voy full hierro Entonces pues Eso está bien Eso está guay La neta No sé Igualmente no quiero perder mi casa Men No quiero perder nada de mi casa Men ¿Por qué? Porque eso no estaría nada Molo Men Perder Absolutamente Todos los materiales De Los materiales De mi casa En el perro Wey Se está lloviendo En el En el ¿Cómo se llama? Oh no wey Acá ya no llueve O sea What Oh wey Yo anduve por acá Men Ya Neta What No recuerdo Men Voy a andar así Para Para ver si Miro una 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 cueva Más rápido Un consejo ahí Que les doy Si ustedes quieren encontrar Una cueva Más rápido Que solo pongan En F4 En F5 Y ya totalmente Encuentran una casa Men What Tafón men Pero no encuentro nada Men Necesito una mina Men Necesito una mina Vale Creo que por allá Había una mina Vale Creo que si No Vale Wey Necesito carbón Men Es lo que más necesito Men Wey Pero no se mira Wey Hierro No quiero hierro Men Vale Wey Necesito Necesito carbón Men Fuck Men No hay carbón O sea What the fuck Porque no hay carbón Men Como que no hay carbón Wey No miro nada Men Oh Acá hay carbón Acá hay carbón Vale 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 Hay carbón Vale Vale No se donde traía esa antorcha Pero pues Yolo Es lo que quería carbón Y un poquito más de hierro Men En este episodio Espero no encantar No creo encantar No wey Quiero encantarme hasta el episodio 10 Men Para que sea más hardcore No Vale 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 Wey yo no quiero esto acá Vale 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 Ahí está Entonces Acá Wey La mitad Porque Vale Vale No quiero Vale Wey Uy No mames What the fuck Miren el super bug Wey Wey Tampoco me quiero perder De mi casa Men No traje nada ¿Verdad? Nada Nada Wey El pico de diamante Men Wey Estoy explorando mucho Men Eso es lo que tengo miedo Chicos De ya no encontrar Mi casa Men O sea No hay ningún No hay ningún No hay No hay ninguna manera De que si me muero Wey Poder Volver A respawnear Men Vale Acá hay mucho carbón Wey Y no traje No traje No traje Agua Men Neta Wey Solo voy a agarrar esto Y me voy Men Porque tampoco Me quiero morir A lo pendejo Men Tengo Ahorita me estoy dando cuenta Y tengo Bastantes niveles De experiencia Men O sea Muchos Cuando digo Muchos Son muchos Men Casi 16 Men Bueno Ya 16 Mmm Wey Neta Me llega a los 16 Típico Vale Nos vamos de acá Porque no me quiero perder Tampoco Men Estoy seguro Que ahorita ya no encuentro La salida Men Estoy seguro Que ya no encuentro La salida Estoy seguro Que ya no voy a encontrar La salida Men Estoy completamente Seguro Men Vale Aquí no bajé Acá es donde me iba a caer Pero no me caí Vale Vale Ahí no exploré Nada Porque pues No hay nada Que explorar Vale Y aquí Para donde agarré Men Oh wey Acá Ya recuerdo Ya recuerdo Ya recuerdo Acá Wey Ya lo encontré Ya encontré Ya encontré La salida Men O sea Estoy pendejo Pero no tan pendejo Hashtag Will el pendejo Ahorita mismo Vayan a poner ahí Hashtag Will el pendejo Vale Ya encontré La salida Wey Si hay lloviendo Neta Vamos a ver Que hay por acá Solo por Solo por Observar Men Efectivamente No hay nada Vale También quisiera Que me ayudaran Chicos En Por donde vine Men Por allá Si efectivamente También quisiera Que me Wey Esa es buena Buena idea De hacer eso Men También quisiera Que me ayudaran Chicos En En hacer Bloques Wey O sea Quisiera Hacer una Casa de ladrillos Men Pero no sé Cómo se hacen Los bloques Ladrillos Entonces pues Quisiera que me ayudaran Con eso Poniéndome Diciéndome Por twitter Por facebook Bueno Por facebook Podría ser una opción Pero pues Sería mejor Por twitter Chicos O por acá Por los comentarios Que igualmente Para algo Están los comentarios Men Porque pues Efectivamente Para algo Están los comentarios No creen Vale Y pues Eso estaría bien Wey Estaría guay Que ustedes me dijeran Por twitter O por los comentarios De que Willy Deberías de hacer Este bloque Willy Willy Mira cómo se hace No mames No mames No mames GG serie Bien ¡Tú, tú, tú!